El bienestar y cuidado de sus hijos mientras están trabajando los papás es una de mis prioridades, explicó Edmundo Ramírez, candidato a presidente municipal de Exmiquilpan por el Partido Acción Nacional. Por eso en mi gobierno crearé la red municipal de estancias infantiles en la que estarán personas capacitadas y certificadas en el cuidado de los niños, añadió el candidato. Esta es una acción muy importante para apoyar a las madres trabajadoras que no tienen dónde dejar a sus hijos y necesitan laborar, indicó Edmundo Ramírez en un toque de puertas por barrios del municipio. Nuestra prioridad será atender y apoyar a las jefas de familia que muchas veces la hacen de mamá y papá. No hay duda que entregan todo el corazón y su vida entera a sus hijos y el gobierno de la fuerza de la gente las va a apoyar y juntos vamos a rescatar a Exmiquilpan. Finalizó Ramírez Martínez. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.